Tanki, estos son los mismos tíos de la central eléctrica. Vale, entiendo el atraco al banco y lo de la central eléctrica, pero ¿por qué festivo? Averigüémoslo. Sí, averigüémoslo. ¿Por qué no? Alguna razón tendrá. Voy a tirar esto encima. Vale, dos menos. Tres menos. Vale, no me han visto. Así que, perfecto. A este lo tengo que eliminar. No, no, no me escondo, no me escondo. Me pilla un poco lejos este. Este es uno pesado, tío. Voy a ver si lo puedo acercar aquí. Vale. Ahí está, además lo hemos pillado sin riesgo. Lo iba a pillar aunque hubiese sido más peligro. También os digo. Y esta era la última. Debes activar la bomba. A ver, aquí está la bomba. Ah, no, no. Iba a meterle un puñetazo de veneno. Y había un botoncito ahí. Un cauce. La presión está en ropa. Parece que han manipulado las párpoles. Tendrás que restablecirlas una por una antes de poder activar la bomba. ¿Me has oído a esos tíos? ¿Su jefe quiere controlar el crimen y carne? Drogas, protección... Es que la gente no puede venir por la comida y los museos en vez de liarla. Pues no. Tiene que venir a liarla. Vale. Aquí. Dale caña. Ahí está la primera válvula. Vale. La que está más cerca es esta. Así que vamos por allá. Es una locura. Acabo de terminar la escena de la boda. Espera. Aquí hay una válvula. Sí, espérate, Gang. Que es que... Es interesantísimo lo que estás contando, eh. Sin duda. Ojo, ojo, ojo. Que te enredarda. La presión debe estar en el centro o las cañerías volverían a estallar. Vale. Espérate, 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 espérate. Espérate. No. Demasiada presión. No, no entiendo. Tío, es que no me estoy enterando de nada. Tengo que... Vale. Tengo que subirlo. Vale. Y esperar a que... A ver. Ahora con la fuga, ¿baja eso o no baja? Ah, vale, vale, vale. Que eso va bajando solo. Vale, 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 vale. Joder, ahora lo entiendo. Vale. Madre mía, como ha tenido que quedar eso de las arañas, eh. ¡Hostias! Pero bueno, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué hacía esta gente aquí? Sí, sí. Una operación de empresaria privada. ¡Cara red! Un gran motel de cara red, eh. Sin duda. Y por eso no hay que meterse con los centros. Sí, sí. Sí, eso sí, es simple. Soy vosotros los que venís aquí, buscando. Podríais salir corriendo. Miren más. Bueno, no muestra nada. ¿Cómo? Ey, 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 ey. No me habéis visto, eh. Sí, sí, me habéis asustado. No me habéis asustadísimo que estoy. A ver, coge este, coge este. Eso. Vale, sí, sí. Lo he cogido sin riesgo. Vale. Mira a todos los tíos ahí colgados, eh. Podemos tirar una... Bueno, vinito aquí. Sí, sí, el bicho sigue aquí. Hola, estoy aquí. ¿Qué tal? Vale, vamos a pegarlos por aquí. Quedan dos, ¿no? Baja, baja. Joder, es que aquí en la pared es complicado, eh. Sí, sí. Todo mi infestación. Para tu casa. Adiós. Vale, la última válvula, por favor. No sé si había que quitar eso. Ojo. Lo tenemos. Ahora toca dar el agua en la acción de volver. Y eso está ahora. Ahí. ¿Puedes llamar al ayuntamiento? Diles que envíen a alguien a Festín Norte para reabrirlo. Ahí va una llamada que parece bulla de un estudiante de instituto que finge ser adulto. Sí, pues está bien. Sigue aquí. Tengo que librarme de estos tíos. Estos son un poco pesados, eh. Contigo voy a empezar ya. Otro por ahí. Otro más ahí abajo. Otros dos. A ver. Otro aquí. Otro aquí. Vale, vale, vale. A ver. Ponía peligro pero cuando le he dado estaba sin riesgo, eh. Engancha este también aquí arriba. Y vamos bajando poco a poco. Eh, creo que el más interesante es aquel de allí. Sí, que es sin riesgo. Que está aquí con la mirilla. Y que va a caer ya. Vale. Mira, a ti... A ti te voy a matar así. Y ya está. Estoy demasiado alto para este, ¿no? Sí, sí. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Ese problema se llama Spiderman. No sé qué ha hecho, no sé qué ha hecho. Por favor. Eso es. Eso es lo que quería hacer. Vale. Se me ha liado ahí un poco. No sé muy bien cómo. Qué suerte con entrar a la balsa para enfrentarte a él, chaval. ¿Quién es el jefe de esa gente, tío? ¿Será Kimping? Kimping es bastante pesado. Suelta eso, anda. Suelta eso, suelta eso, anda. Que te vamos a hacer daño. Sí. Vaya, vaya. Lo bueno es que a lo mejor podemos cortar sus comunicaciones con la gente de fuera. Mira, Ariana. Ahora tengo que abrir el agua. Seguramente sea Kimping, ¿eh? No, esta gente... Yo creo que sí. Quiero ser Kimping. Vámonos. 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 ¡Oh! ¡Spider! ¡Hola! Siempre es un enorme placer. Eh... Ah... Sí. Oye, he estado mirando lo del suministro de agua y vi que tu centro estaba afectado. Ya debería estar arreglado. ¿Has ido tú? Ha venido el inspector y ha dicho que podemos reunirlo. Podéis entrar todos. Ah... Justo a tiempo, Spiderman. No sé cuánto más habríamos podido aguantar. Gracias. Pues ahí está. Perfecto. Pues eh... Festín reabre. Y todo, Fondel 2. He oído que Festín Norte vuelve a abrir. Hemos tenido algo de ayuda. De Spiderman. ¿Te lo puedes creer? Gracias por pasarte. La gente del parque dice que has echado una mano. Un placer. Disfruta de tus vacaciones de invierno. Nos vemos cuando empiecen las clases. Vale. Hasta luego. Pues hasta luego. Diez fichas de actividad. Que eso nos viene muy bien. Vamos a seguir mejorando a Spiderman. ¿Sabe algo de dónde organizas toda esta operación chunga? Eso es genial. ¿Dónde la encuentro? Está muy liada con los preparativos del desfile del Día de Reyes. Pero lo pondré en la app en cuanto esté libre. Ah. Esta es con la lengua de signos. Es sorda. Me las apaño. Saqué un 9 el semestre pasado. Guay. Hasta luego. Vale. Pues... Antes de continuar. Y antes de que llame nadie. Porque estaba escuchando desde ahí. El tono de llamada. Vamos a ver quién podemos mejorar con la ficha de actividad que tenemos. Por ejemplo. Las bombas. Para que ataquen a 3 o 4 enemigos. La que me interesa es la que aumenta el daño. Pero bueno. Poco a poco. Cuando vayamos consiguiendo fechas de actividad le vamos poniendo. Aquí tenemos un audio más. Tenemos que absorber el tiempo. Archivos de Dany Cast. Muy bien. Hemos subido de nivel. Espérate. Sí, sí, sí. Ahora hablamos. Te voy a contestar. Pero espero un momentillo. Porque tenemos aquí un par de puntos de habilidad. Para este que llegara a nivel 16. Para este que llegara a nivel 15. Parece que desbloquear una nueva partida plus. Así que eso. Será cuando terminemos el juego. Es una habilidad que no vamos a poder tener. Hasta terminar el juego. Y ahora mismo. Pues. Nivel 16. Nivel 15. Desbloquearemos esto. Pues creo que vamos a ir haciendo la mejora que podamos hacer. La primera es esta. Y ahora tenemos 3 opciones. No lo he visto venir. Puño veneno. Influye daño adicional. Al usarlo. Mientras está descamuflado. Bueno. Interesante. Al derrotar a un enemigo con ataques de veneno. El golpe final no consume energía de camuflaje. Ah. Vale. Y aumenta la cantidad máxima de energía de camuflaje. Lo que te permite ser invisible durante más tiempo. Vale. Vamos a ponerlo de momento de vista. De momento de vista. Que me parece muy interesante. Bomba de capullo de telaraña. Ojo. Va a tener 1 más R1. Para tirar hacia abajo de los enemigos enredados en sigilo. Pero impactarán contra el suelo. Y enredarán a los enemigos cercanos. ¿Qué dices? Ostras. Qué bueno eso. Quiero probarlo eso. Vale. El tibarón que nos ve en los muelles de no sé qué. No confío. Intento hablar con ella otra vez. Podríamos vernos donde sea. El centro científico. La iglesia de la Trinidad. No. Ahora sabe que le he mentido. No querrá verme. A ver. Miles. Lo más normal es que no tenga muchas ganas de verte. A ver. Miles... Pero bueno. Quién sabe. Quién sabe. ¿ Kingdom самое, Miles? ¿Aquiere una cápsula? A ver esa cápsula. A ver. a pillarla porque nos da esos puntillos, esas fichas de actividad. Libro viejo de la biblioteca. Pues ahí está. Cápsulas del tipo 4 y 16. No son muchas. No son muchas. Vale. Pues... 1700 metros. Yo creo que vamos a hacer un viaje rápido. Podríamos hacer alguna guarita. Mira, vamos a hacer esta guarida aquí. Porque esto es una guarida también, ¿no? Laboratorio de Roxxon. Sí, es un... Claro, es que tenemos como dos facciones. Los Underground y... Y Roxxon. Entonces, bueno, pues tenemos las bases de los Underground y las de Roxxon. Y esta de aquí, del laboratorio, es una de Roxxon. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla y... Y después de eso ya continuamos con la historia principal. Pero aquí nos darán fichas de actividad y eso que... Que no quiero. Vale. Es... Aquí. Vale, avisa, avisa. Este también podemos abrirlo. No sé si hay alguna diferencia. Sí. En el otro sí. Vale. No soy mejor lado. Y ahora qué? Estoy dentro. Seguridad de Roxxon ya eres mía. Puedo abrirte la puerta, pero necesito electricidad. Pues nada. Un pollo de alza aquí. Vale, voy a abrir la puerta. ¿Has que entrar por aquí? Tiene toda la pinta. Eh, he encontrado algo mientras trasteaba con la seguridad. En este laboratorio notaron que el Newform te enfermaba a la vida. Y nadie dijo... Eh, igual no deberíamos seguir con esto del Newform. Sí. Drift Mason. Oh. Me alegro de que estemos chapando esto. Eh, ya lo siento. Anda, mira. Están aquí. ¿Qué hay aquí? Parece que... Seguridad. Donde tiraban las cosas te confiscaban. ¿Y esto? Vale, es un componente de esos de los underground. Me lo llevo. Y yo ahora por dónde entro. ¿Qué diángulo? Una grabación. Los chanchullos de... De Krieger. Los superchanchullos aquí de Krieger. Eh, ¿por dónde me meto? Se puede saber. He bajado por aquí. Se supone que tengo que ir por aquí, ¿no? Y... Hola. Igual no tenía que bajarme aquí. Igual no tenía que bajarme aquí. No hay muchos sitios donde esconderse. Suerte que tengo el camuflaje. Hostias, ¿pero qué haces? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Puedo repetirlo? No voy a repetirlo, pero... Es que... Me he movido a donde... A un sitio donde no tenía ninguna intención de moverme. Es que tenía... No tenía ninguna intención de moverme. Hacia ahí. Vale, 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 vale. Voy a moverme. Bueno, y voy a camuflarme. Vale. No se ha perdido de vista gracias al camuflaje, pero... Tío, menuda liada, ¿eh? Menuda liada, chaval. Es que me he movido a una zona donde no quería moverme. Están todos por aquí, ¿eh? Ese está ahí en solitario. Bueno, vamos a ir viendo así lo voy... Se lo voy enganchando. Hola. Peligro. Peligro este también con el de atrás. Están todos aquí, uno detrás de otro, ¿eh? Peligro. Este también, tío. Voy a marcar a este. Y a ese. Uf. Vale, vale, vale. Lo he pillado, lo he pillado bien. Pensaba que no había llegado. Realizo un combo por 60. Bueno, si voy así con el sigilo, me da a mí que eso es combo por 60. Lo dejamos para otro día, ¿eh? Me da a mí que lo dejamos para otro día, el combo. Están todos aquí muy pegados. Peligro este. Bueno, pues me camuflo. Ya ves tú. Bueno, es que con esto del camuflaje, realmente. Activo el camuflaje y me entiro al que sea. Sin tener que ir con cuidado ni nada. A ver, si me han tocado todos los que están aquí pegados, sí. Sí tendría que ir con cuidado. Sí, sí, eso, eso, acércate. Acércate, acércate. Venga, uno menos. Vale. Vale, vienen más, ¿eh? Empieza a venir más. Tengo que cerrar este laboratorio, cueste lo que cueste. Vale. Uno fuera. Y voy a subir porque el camuflaje se me acaba. Hostias, todos los caras han aparecido ahora, ¿no? Aquí otro. Mira, el del escudo, para tu casa. Uno menos. Y aquí me ha aparecido ver otro. Voy a matarlo así. Sé que voy sin camuflaje, sin nada. Vale, sin riesgo. Adiós. Esa es la misma afuera. No sé qué han dicho de Spiderman. Vale. ¿Cuáles son dos? ¿Más, tío? Están parando a aparecer más, ¿eh? Bueno, 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 bueno. ¿Cuántos enemigos son? Vale, yo me lo voy a tomar con calma, ¿eh? Yo me lo voy a tomar con mucha calma. Vale. Ahí hay uno. No me dejan echarlo desde aquí. A ver, desde aquí. Sí. Venga. Suelta el escudo, anda. Suelta el escudo y para casa. Vamos a ver. Por allí hay bastantes. Aquí hay uno suelto. Sí. Tenía más o menos claro que iba a poder matarlo sin problema. No. Ahí no es. Vale. Este lo puedo pillar sin riesgo. Cinco derribos desde la pared. Pegándome a la pared, ¿no? No he hecho derribos desde la pared, ¿eh? Puedo intentar hacer alguno. Eso sí es un objetivo que creo que puedo hacer. El del combo de 60, no. No por nada. Si no por... Si no por... Vale, vale. Le he liado, le he liado, le he liado, le he liado. Es que voy con el tiempo justo para hacer dos eliminaciones, ¿eh? El tiempo justísimo, tío, para hacer dos eliminaciones. Y ahí me ha pillado en una zona en la que no he podido elevarme rápido. Y es por eso que me han acabado pillando. Me ha contado eso como derribo, por cierto. No sé si me ha contado... No, cero de cinco. ¿Me ha contado eso como derribo desde la pared? Pues algo que sí. Vale. Pues RX-57 seguramente su estado sea... ¿Qué pasa? A muerte. O al menos se le ha acabado enredado. Pilla este. No queda muchos, ¿no? Parece que ahora sí que lo han dejado de venir. ¿Quedan tres? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sonte el escudo, anda. No, no le he cogido el escudo, que era lo que quería. Venga. ¿Qué dices? Hola, hola, hola. ¿Pero quién es este? ¿Pero quién eres? Me ha bloqueado el puño de veneno. Esto es otra arma, anda. Salta el arma... Mira, vamos para ti. Para que te vayas calentito. Sí, era el último. Vale, recupera. Recupera, salud. Anda. Recupera. ¿Qué hay que hacer con esto? L1. Ah, vale. Se ha que destruir el reactor este. Vale, y ahora se van a quedar miles súper tocados. Ah, no. Hace la explosión y ya está. Pues... Bien. Por aquí, ¿no? ¿Qué es lo que se ha abierto? Por favor, no cobres vida de repente armadura de Roxxon, chunda. Podría haber cien mierdas de Roxxon en el ordenador antes de ser... Ojo. Sí, algo rano. No. ¿Qué es lo que se ha abierto? Se está expandiendo el... Ahora que nuestra gente está enfermando por el uniforme. Vamos a ver. Por supuesto que eso no está pasando. Y si fuera así, haríamos algo al respecto. Sin vosotros no habría nada. Ni uniforme, ni plaza, ni futuro. Y tengo que deciros que ahora mismo ese futuro está en peligro, así que por favor, antes de poneros a difundir mentiras maliciosas, pensáoslo dos veces, ¿vale? Recordad, siempre con la gente. A veces parece que Krieger compite por el título de el más malo del país. El Krieger este, el Krieger este, el Krieger este. Vale, vamos a enterarnos aquí y nos operamos. Gracias por ayudarme antes. Luchar con Roxo no es ninguna broma. No sé yo. Los underground lo han tomado como costumbre. Ah, cierto. Ahora en serio, ¿qué clase de amigo sería si no he hecho un cable para cerrar reactores tóxicos de vez en cuando? Pues claro, gan que haces lo que tienes que hacer. Un grande gan que... Bueno, bases enemigas, mira, una de seis. No son muchas, ¿eh? El juego es como el primero, pero un poco más reducido, ¿no? No termina de ser un Marvel Spider-Man 2. No, no termina de serlo. Pero bueno, el juego me está gustando, ¿eh? El juego me está gustando bastante. Y las bombas me gustan, las bombas me gustan. Porque las bombas te dan esa posibilidad de ayudarte en el tema de sigilo. Vamos a llevar ahora una bomba más, creo que van a ser un total de cuatro. Y la siguiente mejora va a hacer que las bombas hagan más daño. Que esto es bastante clave, porque es que hay veces que no mata a los enemigos. No tengo puntos de habilidad, no tengo trajes, creo. Y tenemos aquí la siguiente visión, que es con el tío Aron. A ver qué nos cuenta. Ahora te llamo. Venga Miles, dime. Cuéntame cómo va todo. Finn, Roxxon, Underground. Es mucho que digerir. 17 años, estresado. Y eres un superhéroe. Tienes que desconectar un poco. ¿Aún haces música? No mucho desde que empecé. Esto. Equilibrio vida-trabajo. Eso es importante. Toma. Un pequeño proyecto que empezamos tu padre y yo. Nuestra maqueta. Hasta teníamos letras y todo. ¿Por qué no sabía nada de esto? No lo acabamos. Grabamos un montón de sonidos de la calle. La ciudad era nuestro tema. Pero la guardaba tu padre. Y desde que nos dejamos de hablar... Tú puedes acabar el proyecto. Así desconectarás del trabajo. Sí. Vale. ¿Qué hay que hacer? Cárgate eso. Te guiaré. He colocado hologramas para que te guía. Analiza la fuente. Hologramas, ¿eh? Ahora me copias? A ver. Vale. No pienses en fin. Céntrate en los sonidos. Despégate. Analiza los hologramas para desbloquear archivos en el dispositivo que te di. Te ayudarán a saber qué sonido necesitas. Ahora trata de encontrar el sonido original y pilla una muestra. Prueba a acercarte un poco más. Demasiado lejos. Demasiado cerca. Busca la fuente. La fuente es un barco, ¿no? No me he enterado de nada, ¿eh? Tengo que encontrar el sonido. Vale. Busca la fuente. Busca la fuente. Vale. La fuente es este barco. Vale. Vale, vale, vale. Buen sonido, pero amortiguado. Busca una línea de visión despejada. Se va demasiado cerca la fuente de sonido. Ah, es el carguero este. Ya. Usa santo para detectarlas. Vale. Dice que hay varias fuentes de sonido. Es que no sé qué es esto que está sonando. ¿Qué es eso que suena, tío? Que hay algo sonando, pero esto no es. Busca la fuente de sonido. Sí, sí, es lo que intento. Esto se parece un poco, ¿no? No, no, no. Volverá a la visión. Se ha abueado, se ha abueado. ¿Veis? Esto suena parecido. Pero... Por aquí no lo voy a encontrar. ¿Seguro o no? Me ha abueado lejos. Luego año, ¿eh? Miles. Ah, joder, ¿qué es esto lo que suena? Vale. Es coincidente, ¿no? Sí, vale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.